La familia de un infante de Marina que habría muerto en hechos confusos registrados en la ciudad de Buenaventura mientras prestaba vigilancia en una base de la infantería de Marina ha pedido a las autoridades que se aclare la muerte de este joven. Se habla por parte de la infantería de Marina de un supuesto suicidio. La familia niega esta versión y pide que haya una investigación. Romario Castillo Rivera, de 18 años, apareció muerto en una garita de la base de infantería de Marina número 2, con sede en Buenaventura. Al parecer, el joven que estaba prestando servicio desde septiembre del año pasado se habría suicidado. De momento no me han dado una respuesta de que yo pude quedarme conforme. La respuesta es que me trajeron el cuerpo de mi hijo muerto y la carta de junción. El padre, el uniformado, exige una investigación sobre lo ocurrido. Asegura que no cree que su hijo se haya quitado la vida con el arma de dotación. Un soldado nunca se pega un disparo en la frente y con el arma que él tiene no me conforme el tiro que él tiene. En el momento me decía que tenía un fusil galil. No sé qué arma o la habían cambiado, no sé. El defensor regional del pueblo hará un acompañamiento a la familia. Esperar para ver qué produce el dictamen de medicina legal, pero al mismo tiempo, lo que hacemos una vez conocida la queja por parte de las personas que en este caso resultan víctimas de esta situación o lo están manifestando o expresando así, pues solicitamos de manera directa la investigación en primer lugar interna a la Armada. Romario Castillo fue trasladado hace más de 10 días a esa guarnición militar. Hasta el momento, ningún alto mando de la institución armada en Buenaventura se ha pronunciado frente al caso.